El domingo 16 de febrero se realizaban en República Dominicana las elecciones municipales. Cuatro horas después de la apertura de las urnas electorales, fue suspendido el proceso por fallas que se presentaron en el sistema automatizado de votación, con el que se venía votando en los 18 municipios más poblados del país. Desde allá y hasta hoy, las protestas no han cesado. Y no se tiene claro aún qué ocurrió exactamente. Para hablar sobre lo que está ocurriendo en República Dominicana, nos acompaña Víctor Bisonó, dirigente político, diputado de República Dominicana y presidente del Parlamento de Acción Global. Señor Bisonó, bienvenido. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Idaña. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes. ¿Por qué no hay una respuesta hasta el día de hoy de qué fue lo que ocurrió? Es decir, ¿cómo esperar ir a otro proceso electoral si no se sabe qué falló? Buena pregunta. Sencillamente parece que buscar un culpable en este momento es un poco más difícil para el proceso que viene por delante. Por eso se ha buscado a la OEA y se ha pactado algo vinculante entre los partidos y el gobierno y la Junta para que sea ella que lo señale, porque definitivamente tiene que haber un responsable, ya sea por ineficiente o por haber querido adulterar el proceso. ¿Cuál de los dos? Uno malo y el otro peor. Usted estuvo hoy en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. ¿Estuvo en esa diligencia? Es decir, ¿qué se busca exactamente de la OEA? ¿Qué se planteó y cuál fue el resultado? Bueno, recordemos que la OEA viene de un proceso similar en Bolivia. La OEA regularmente acompaña y supervisa procesos. No entra en la parte de hacer auditoría o de buscar responsable. Sin embargo, lo hizo en Bolivia y ha aceptado hacerlo en República Dominicana. Hecho que nosotros agradecemos porque creo que hay una madurez en República Dominicana, independientemente de los problemas, de que tenemos que conservar y cuidar la democracia. Ahora, señor Bisono, es importante que vamos y miremos las manifestaciones, las protestas que han venido produciéndose en República Dominicana. A propósito de lo que ocurrió, pero ya los planteamientos son otros. ¿Hay malestar dentro de la ciudadanía? Sí, hay mucho malestar porque resulta que el gobierno actual del Partido de la Liberación Dominicana tiene 20 años gobernando. En esos 20 años, sencillamente los actos de corrupción y principalmente de impunidad son evidentes, llamémosle el caso de Odebrecht, llamémosle la cantidad de préstamo que ha tomado el gobierno en estos últimos años. Y sencillamente el país ya lo considera insoportable, no lo está tolerando más y la parte más conservadora de la población ha salido a manifestarse pacíficamente. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Y sin lugar a duda, eso se va a manifestar también en las urnas el próximo 15 de marzo, primero en las municipales, y ver qué vamos a esperar más allá en mayo, que son entonces las presidenciales y las congresionales. Claro, es en las urnas que se tiene que manifestar, como bien usted señala. Es en las urnas electorales que el pueblo tiene, digamos, ejerciendo el derecho al voto, la decisión de cambiar el gobierno. Pero es que a ratos en las marchas se pide que el gobierno se vaya. Y no hay otra forma de que se vaya. Es decir, la regla democrática dice que a través del voto se cambian los gobiernos. Por eso le digo, gracias a Dios, República Dominicana, que hace menos de 50 años tuvo una dictadura, la de Trujillo, y ha tenido luego sucesivos gobiernos que han también visto su final abruptamente por diferentes circunstancias políticas y económicas. Pero la República Dominicana y su población sabe que yendo a las urnas y manifestándose de esa manera es lo más saludable para todos. Por eso esas manifestaciones que usted ha visto y el mundo ya conoce se han hecho de una manera cívica y pacífica, sin caer en la violencia. Pero hay una determinación de que haya un cambio y de que se vayan los que le han estado tocando la administración de la cosa pública con una mayoría congresional también hasta estos momentos. Señor Bisonó, ¿hay garantías para ir a estos dos procesos electorales? Como usted ha señalado, el 15 de marzo, que fue el proceso suspendido, y para el 17 de mayo estarían pautadas las elecciones de presidente. Ahí está lo que inquieta en la República Dominicana, porque venimos desde el 2016 teniendo problemas de quejas de transparencia y manejo de las elecciones. Se utilizó un equipo en el 2016 electrónico que hubo que rechazar. Y esto dejar a un lado los costos en dinero y en la economía y en la inversión de los equipos. Luego, esta nueva Junta Central Electoral invierte otros tantos 20 millones de dólares solamente en los equipos, hace pruebas, la primaria de dos partidos que arbitró no quedó bien y en estas elecciones municipales la tiene que suspender a mitad de mañana. O sea, por eso se ha buscado la IFES, que es una institución, un organismo que trabaja en las elecciones americanas, se ha buscado la OEA para que no solamente acompañe, sino también que audite y esperemos todos que en las próximas elecciones pues haya una transparencia, una presencia de la votación masiva y que nos permita salir en bien contando los votos y que se reconozca el que tenga la mayoría de los votos. La OEA sería para ustedes, digamos, garantía al poder no solo acompañar, como usted señala, sino auditar lo que son estos próximos procesos. Pues esperemos que así sea, son días complicados para República Dominicana, es una situación que seguimos día a día, sobre todo por la presencia masiva de los dominicanos en la calle. Señor Luis Ornó, le agradezco muchísimo su tiempo y que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y a todos los dominicanos que se sumen, que acudan a votar, pero que consolidemos nuestra democracia enseñándole al mundo que sabemos cambiar de gobierno, pero en orden y con firmes decisiones. Que así sea. Buena tarde para usted.